¿Y qué estás sufriendo por verme otra vez? Mañana más tarde, todos mis recuerdos te han dejado comer Si ahora tú me quieres, si yo tengo falta, lo siento por ti Será tu castigo, por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo tengo falta, lo siento por ti Será tu castigo, por mentirme tanto y hacerme sufrir Perder un día llorando a solas, lágrimas de amor Donde tú vayas, no hallarás a nadie quien te dejó Voy adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Minuto a minuto, segundo a segundo pensarás en mí Voy adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Minuto a minuto, segundo a segundo pensarás en mí Minuto a minuto, segundo a segundo pensarás en mí Polero triste, polero triste, como lo estoy yo Que me acompañé a esa amargura que me ha causado un gran amor Suena nomás, suena polero, rojo, rojo, rojo Por eso suena nomás, suena polero, rojo Yo no pensé, perderé nunca Pero ya ves, pero ya ves, ella se ha ido Quiero que pensé, crear con ella un mundo nuevo Lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor Quiero en tus notas, sentir dolor Quiero decirle, que en tu cariño te ha llevado un gran dolor Suena nomás, suena polero, rojo, rojo, rojo ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, te verás Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás Ven a mis brazos No te vayas jamás Ven a mis brazos No te vayas jamás